Yo soy Juan Plucha y aquí nos hemos juntado cinco productores, cinco productores de Ibiza para hacer un concepto de regalo de Navidad de producto local, producto gastronómico. Entonces nos hemos juntado un señor que hace aceite, un señor que hace mermeladas, un señor que hace vino, la granja que hace quesos y en mi caso que hacemos ricores y sal de Ibiza. Y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos de este ambiente navideño y espíritu que vamos sumando cada día un poquito para ver que a la gente le gusta, la gente está contenta, dejamos probar y consideramos que esta cultura gastronómica también sirve en Navidad. Bueno, pues como cada año en familia nos reuniremos todos los hijos, los nietos, que tenemos ahora dos nietos y familia que viene de la península y nada, tranquilamente a disfrutarlas. Pues irme a Barcelona con mi familia a celebrar la Navidad. Seguramente el día 24 que cenamos en casa de mis padres, toda la familia, comeremos sopa de galet, como todas las navidades, y de segundo ta y rudo, que es lo típico que comemos allí. Pienso que llego en Italia otra vez y me voy en familia. La Navidad la paso en familia, es la final del año, vamos a ver. Pues de momento apuntan a seguir trabajando un poquito y apuntan a disfrutar un poquito en familia, porque ya los que tenemos niños pequeños esperamos, por lo menos, que no pierdan este espíritu y estar con ellos todo lo que podamos. Y después, cuando podamos tener un ratito de tranquilidad, también lo tendremos. Un buen deseo para el año que viene. Individual, egoístamente, te diré salud para mí y colectivamente te diré mucho ánimo y mucha suerte para todo el mundo, porque creo que es lo que hace falta. Que me quede como estoy, con toda la gente de mi familia y la gente que quiero sana, ya está. Seguro estar siempre con la persona que amo, estar bien, salud, amor y todo, ¿no? Y eso es la cosa más importante, ¿no? Y trabajo, claro, si no, aquí no vamos a ningún sitio. Bueno, pues yo creo que habría que pedir, sobre todo, trabajo para todo el mundo. Creo que nuestra sociedad requiere, pues eso, que la gente esté a gusto. Y creo que el trabajo es lo que da, como decían antiguamente, la felicidad y la salud, ¿no? Entonces, qué mejor deseo que ese para todo el mundo. Una ONG que se llama Dignidad y que trabaja desde aquí para los niños de Mozambique. Para crearles escuelas, pozos de agua y talleres de costura. Todo lo que hay aquí, pues lo que se recauda al 100% es para ellos. En mi Canadá se puede encontrar artesanía 100% ibiceca, con denominación de origen, porque soy maestro artesano y figurez. Te puedes encontrar ver en los ibicencos y somos los únicos que los fabricamos. Estas navidades prefiero regalar, o sea, a mis nietos, a mis hijos y a mis amigos, lo que pueda. Lo mismo un turrón que un bombón. Cerdos, los cerdos son los que más se venden. Es verdad, es verdad, los cerditos. Pues acabamos el 23, acabaremos hechos polvo, el 24 comida navideña y ya luego un poco de relax, hasta fin de año. Para el 2015, pues que nos toque la lotería a todos. Pues que las cosas sigan como están, que creo que ya es pedir mucho.